Graficaremos, para ello vamos a tabular y para que sea más fácil comenzamos con 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? A ver, si x es 0, 0 por menos 3, 0, ¿verdad? Y 0 menos 4, menos 4. Ahora al y le colocamos 0. Si y es 0, a este lado viene todo lo demás. Y para hallar x, a ver, este menos 3x lo traigo para este lado y cambia de signo, ¿verdad? Y acá se queda menos 4. Y siempre el que multiplica pasa a dividir al otro lado, o sea, así, abajo. Quedó menos 4 tercios. Ahora a ubicar acá. Como en el x está el 0, entonces conviene buscar solamente en el y. En el y es menos 4, que está y. Y el menos 4 acá, porque abajo siempre están los negativos. Ahora por acá. Como en el y está 0, solo es necesario buscar para el x, menos 4 tercios. Como es negativo, por este lado. Por acá que está el punto. Y listo, solamente ahora falta juntar esos puntos. Y listo, este es el gráfico. Y listo, este es el gráfico. Y listo, este es el gráfico.